Hola que tal, bienvenidos a CNC Florida Central. Pues les cuento que hoy tengo un invitado especial, me acompaña el retirado jefe de la policía, Rolando Banasco, bienvenido. Gracias, bienvenido. Bueno, les cuento que es muy importante esta entrevista y quiero que ustedes estén muy pendientes porque él es aspirante a Cherif en el condado de Oceola, algo bien importante para la comunidad, especialmente para los latinos. Ustedes saben que este es su canal y por eso esta información es de vital importancia para ustedes. Escúchela, préstela, atención. Primero que todo, ¿cuánto tiempo lleva usted sirviendo a la comunidad? Bueno, yo llevo 25 años sirviendo el departamento de policía y correccional en la Florida centralmente. Tiene una experiencia bien amplia. Sabemos que es importante el trabajo como Cherif. ¿Qué es lo que tiene que hacer un Cherif en los Estados Unidos o bueno, aquí en la Florida central? Bueno, el Cherif, voy a hablar en el condado de Oceola, el Cherif está encargado a poner los oficiales, los policías, patrullando y ponerse los servicios para la gente que están viviendo en la condado, en las partes que son del condado. Adentro del condado de Oceola solamente hay dos ciudades que tienen su departamento de policía. Esa es la ciudad de San Clau y la ciudad de Kissimmee. Esas dos ciudades todavía tienen sus oficiales y ellos también le dan servicio a la gente que vive adentro de ese centro. También tenemos otras ciudades como la ciudad de Celebration, pero ellos tienen el servicio de jefe de policía del condado y una sección de Oceola County que es punciana que todavía es vaso de patrullando para el condado. Claro. Sabemos, cuando hablábamos ahora atrás de cámaras, usted me comentaba que es muy importante el trabajo que se va a realizar, puesto que de esa persona encargada del Cherif depende en gran manera la seguridad, la estabilidad de toda la comunidad del sector. ¿Por qué? Bueno, primero déjame decirte honestamente que para tú aspirar en una posición así, tú necesitas tener la experiencia, tú necesitas poner y tener la preparación y también ponerse de mente fuera a pensar de la caja y tener ese corazón para la gente y ponerte disponible para la gente del pueblo. Como yo te digo, yo tengo 25 años de experiencia y me faltan dos clases para terminar mi doctorado en criminología. Yo he trabajado en oficial de la calle, K9, detective, investigando. Cuando yo fui jefe de policía en la ciudad de Masca, yo me puse disponible y cambié. Y la juventud y la juventud y los oficiales ahora en la área que ellos vienen, yo les digo, por favor, es muy importante que tú te pones disponible y cuando tú haces una parada o tú estás hablando con otra gente que son de diferentes culturas, es muy importante que tú necesitas y para entenderse. No todo es un ticket, no todo es un arresto, hay escondades hacia Ola, hay mucho tránsito. Entonces, si tú vienes de otro país y te pasa una luz, ¿tú crees que es un ticket? No, lo para, le da la expedición, le dice, por favor, no hagas otra vez y pasa un bien tiempo. Y es diferente mucho training y los servicios que se pueden dar aquí en esa posición, le digo a la gente que van a votar, los votos 30 en las primeras, es muy importante para tú tener una persona en esa posición que entiende, que tiene la experiencia y que puede ser más con menos. Es muy importante en esa posición. ¿Cuál es su deseo al aspirar como sheriff? Lo que yo quiero hacer es, el sheriff que estaba ahí está haciendo bien, pero ya viene un momento en tiempo que necesitamos el servicio mejor, los programas mejor. Vamos a empezar a pensar fuera de la caja. Hay muchos programas, hay muchos programas que necesitamos ayudar a la gente aquí, hay mucha gente que está fuera sin casa, hay mucha gente que tiene problemas medicamentos mentalmente. Y un ejemplo que te digo es, si una persona está, si una persona se mete en un taller y vamos a suponer, come algo y no quiere pagar, bueno, no tiene para pagar. Cuando un oficial, cuando un oficial viene, y yo le voy a decir, comitó un crimen, pero vamos a pensar, ¿por qué lo comitió? Le falta el medicamento de la mente, no está bien. O en vez de laquear a esa persona, fue un delito, vamos a traerlo a un central donde ellos pueden chequear. Lamentablemente, alguna vez se le pueden poner la gente para atrás en medicamentos, y son cosas así. Como yo le digo a todos los oficiales, yo quiero cambiar, porque todos los oficiales cuando llegaron a trabajar, pasaron la velocidad. Y eso le pasa algunas veces aquí en el condado, pero vamos a cambiar y poner las reconexiones para atrás con el pueblo, que es muy importante. Yo solamente no hablo de corazón, yo hablo con experiencia, y yo lo hice en la ciudad de Máscar, de jefe de policía, y si ellos quieren, yo lo voy a hacer aquí, en el condado, o goto 30, cuando la gente vota para Rolando Banacón. Bien interesante, ahora entiendo, o sea que la cuestión es meterle corazón. Sí, eso sí. Tú necesitas ponerse disponible, y un servicio, y enseñarle a los niños también que, en esta población que tenemos de latinos, y cuando yo digo latinos, yo estoy hablando de colombianos, poterriqueños, dominicanos, todos somos latinos. Todos somos hermanos debajo de los ojos del señor. Y si tú me preguntas, 10 años atrás, mira, señor Banasco, tú vas a estar cogiendo para el sheriff, y yo dije, yo, bueno, yo soy una persona sin ser, y en el 830, le digo a la gente que están votando, vamos a votar en el partido este de demócratas, porque la gente en el condado necesita una posición para el sheriff, que tiene la experiencia, y que tiene la preparación para ponerse disponible el cuerpo. Claro que sí. Explicarle bien a las personas cómo es la cuestión de la votación, información importantísima para ellos, qué tienen que hacer. Muy importante, si tú estás registrado para votar en el condado de Asiola, no solamente tener su licencia, pero registrado para votar en el condado de Asiola, entonces, en el agosto 30, tú puedes votar. Si no estás registrado para votar, ya pasó el tiempo para registrarse, pero hay una tarjeta que tú vas ahí al departamento de votar, y usa tu voto bien. Hay otros cuatro candidatos que están corriendo, pero haz la tarea. Tú quieres la mejor persona para esa posición, y cuando tú vas a ver, Rolando Banasco, es el nombre que se empieza y termina. ¿Para qué día es? Agosto 30, 2016, son las primeras, y hay otra elección en general, noviembre 8, 2016. Claro, ahí está, la decisión es de ustedes. Un mensajecito para terminar para toda esa comunidad que nos ve hoy. Bueno, yo solamente estoy caminando en el paso de lo que el señor la jiva me ha abierto para caminar. Yo me pongo disponible para el pueblo, yo me pongo a trabajar para los niños, para los niños, para todo el mundo en el condado. Si necesita y quiere una persona bien, profesional, que se pone disponible el pueblo, con la experiencia, entonces es muy simple. Rolando Banasco para el sheriff de 2016, en el condado de Asiola. Gracias. Señor Banasco, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a usted, y gracias por la oportunidad, y muy amable. Y ustedes, por favor, sigan conectados con CNC, Florida Central.